Hola como están en esta ocasión traigo como hacer estas margaritas de limpiapipas que es un proyecto muy fácil y sencillo de hacer. Lo primero que vamos a hacer es cortar un pedazo de limpiapipas de 7 centímetros de largo en color blanco. Después este lo voy a doblar por la mitad y lo voy a unir por la punta y así obtendré mi pétalo. Ahora lo voy a poner en la plancha caliente para acomodar los cabellitos. Ahora tantito lo voy a torcer. De estas piezas voy a necesitar 7. Ahora voy a tomar un limpiapipas en color amarillo de 6 centímetros y voy a situar mis pétalos en medio de limpiapipas dejando una punta arriba. Los voy a acomodar poco a poco. Ahora voy a tomar un trozo de hilo de coser y este lo voy a empezar a poner alrededor de los pétalos y del centro para asegurarlos. Ya tengo seguros mis primeros dos pétalos. Ahora voy a poner otros dos. Igual voy a empezar a girar mi hilo y voy a seguir asegurando y acomodándolos. Voy a continuar así asegurándolos de dos en dos y por último voy a acomodar uno nada más. Igualmente lo voy a asegurar con hilo. Voy a dar varias vueltas para que este no se desate. Ya que lo tengo asegurado voy a cortar el excedente de hilo con la tijera. Ahora voy a empezar a acomodar los pétalos poco a poco. Un poquito a estirar. Un poquito a jalar. Luego con el centro le voy a hacer. Voy a empezar a enrollarlo para adentro para que me quede de esta manera. Ahora voy a colocar un poco de silicón caliente en la parte de abajo. Y le voy a empezar a enrollar un trozo de limpiapipas en color verde. Porque esto cubrirá la imperfección. Voy a seguir acomodando mi limpiapipas en color verde. Lo voy a enrollar y este será mi tallo. También voy a ir acomodando los pétalos de mi flor para que esta quede más parejita y se vea mejor. Como mi limpiapipas no me alcanzó le voy a poner otro trozo igual en color verde. Este lo voy a seguir enrollando y así quedará terminado el tallo de mi flor y forrado. De esta forma terminamos nuestra manualidad del día de hoy. Unas margaritas con limpiapipas muy fácil y sencillas de hacer. Si esta manualidad te gustó no olvides darle like, suscribirte, comenta. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias!